En el Ayuntamiento de Mérida, trabajamos para ti. Conoce el reporte de avance de obra de esta semana. Estamos rehabilitando más de 150 kilómetros de calles y avenidas en toda la ciudad para transitar por calles seguras y de calidad. Te invitamos a utilizar vías alternas. Las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes y nuestra ciudad blanca tendrá mejores calles. Agradecemos tu paciencia y comprensión. Mérida lo vale. Mérida, Ciudad Blanca. Ayuntamiento 2015-2018.